¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, estoy en compañía de TigerCellSG7 Pues sí, estamos en Dirty Bomb, vamos a dar lo mejor que podamos en esta partida para que el enemigo no nos mueva ese tanque de ese sitio Lo están plantando minas por todos lados Saca la pistola pero no hay Nada Sí, está puesto otra vez en el equipo atacante Un atacante que es el chivo, tío, no es malo Madre mía, se ponen los tíos tan cerca en el respawn que es imposible Tee mate Casi la mato Joder macho Oye, hay algunos que tienen algunas cosas pegadas en el arma que son graciosas Jajajaja Está 11, 13, 11... Es como, ya habéis visto uno que tiene una especie como de minicepo Sí Un juguete Lluvia, lluvia de fuego Dice La mierda Me había plantado una mina en plena escalera y no la he visto. ¡Ah! ¡Me están ayudando! ¡Hostia! ¡Me están ayudando! ¡Macho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que el equipo tuyo siempre va a estar OP? ¡Nada! ¡Me muero ahí! Y me quedé con la granada en la mano, ¿eh? Sí. Con la granada de Stryker me la quedé en la mano. Fíjate por dónde. Y otra vez me la vuelvo a quedar en la mano. Lo gracioso es los tauns que sueltan. ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Dios! ¡Como desearía tener a Proxy, tío! ¡A la mitad! Pero bueno, ahora tu equipo cree que no tiene un pequeño problema. ¡A la mitad! ¡Así yo, ¿no? ¡Sí! ¡Es muy necesario! A ver si me deja disparar el cabrón a esos de siempre con espalda. ¡Tienen un cargamento uno de tu equipo! ¡Sí, muy bien! ¡Ea! ¡De vuelta a la base! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr, a correr, a correr! ¡A correr! ¡Uno, dos tuyos! ¡Uno, dos tuyos tienes! ¡Sí! ¡Es un patio de esa aida! ¡No se me tiene que estar apetida! ¡Buf! Joder, me ha estallado una granada de esas en la cara. He cogido la ametralladora montada y he matado dos por lo menos con esa. Pero me ha matado uno aquí en plan guarro. Por detrás, ¿no? Sí, uno de los de tu equipo en plan guarro me ha matado. Sí, lo sé. Así que... Yo, tío, si le estaba dando ahí crítico. ¿A qué es el crítico? ¿Ya han cogido una carga? Venga ya, hombre. ¿Cómo te he dado? Te he visto detrás del seto De detrás del seto Hostia Va a ir el médico a revivir Y uno de este equipo Estaba esperando ahí como hijoputa Diez segundos para El bombardeo Joder macho No No puede ser No puede ser Fuck Si por lo menos me llevo dos medallitas Que es Rampage Ending Y Ring of Fire No puede ser